baja de temperatura y con algún vientito fuerte. Bienvenido sea y bienvenido Mario Videgay. ¿Cómo estás Mario? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz año. Bueno, igualmente, feliz 2023. Bueno, contanos un poquito qué va a estar ocurriendo en las próximas horas con respecto al tiempo. Bueno, tenemos un frente frío que ya está empezando a transitar, diríamos sobre nuestro país, por el suroeste de nuestro país, está afectando ya, comienza a afectar los departamentos de Colonia, Soriano, San José. Entonces va a ir trasladando al resto del país y vamos a tener lluvias justamente en las próximas veinticuatro horas prácticamente en todo el país. En Montevideo estamos estimando un valor de entre quince a veinte milímetros, lo cual, bueno, no es una lluvia excesiva, pero bueno, viene a por lo menos a aliviar un poco esta situación de sequía que se viene arrastrando desde hace varios meses. Claro, no es excesiva, pero si se mantiene de repente en el tiempo ayudaría, o sea, en el tiempo de varias horas o por lo menos, no sé, aunque sea unos minutos, pero que se mantenga, ¿no? Claro, estas lluvias diríamos, también hay que ver que la próxima semana podemos tener un evento de precipitaciones importante entre el veintisiete, veintiocho de la próxima semana, esto puede ayudar justamente a comenzar, por lo menos a revertir esta situación de sequía, repito, que se extiende desde hace varios meses y que ha sido, diríamos, reiterado en estos últimos tres años, ¿no? Por efecto de la fase fría o la niña, ¿no? Que nos ha venido afectando 2020, 2021 y 2022. Claro, Mario, en el arranque del año, precisamente el primero, creo que fue ahí por esas horas, primero, o el dos, este, tuvimos una, una turbonada, tuvimos un fuerte viento, caída de árboles, este, la zona de Sallago, Peñarol, estuvo bastante, bastante complicada, ¿qué se puede esperar para lo de mañana? ¿Es algo similar? ¿Los vientos van a estar más calmos? ¿Cómo, cómo se va a comportar esto? Sí, este, este frente que está comenzando a ingresar, es un frente frío de rápido desplazamiento, y también, esto está asociado, obviamente, a tormentas, pues, la posibilidad de granizo, y la posibilidad también de vientos, ráfagas, de vientos fuertes, asociados justamente a las zonas de tormentas, como ocurrió, como bien tú mencionabas, a comienzos de este año, a comienzos de enero, o sea, no podemos descartar la ocurrencia de alguna ráfaga, o, diríamos, o viento fuerte, por lo menos, repito, en zonas de tormenta, obviamente, que en esta época del año, en verano, tenemos que estar preparados para este tipo de fenómenos, porque son de, diríamos, frecuentes cuando tenemos este cambio de masa de aire, y vamos a tener también un descenso, también, de las temperaturas, ya a partir del día de mañana. Más allá de estos eventos puntuales, ¿qué podemos esperar para febrero? Bueno, acá hay una esperanza, por lo menos, de que también las lluvias comiencen a normalizarse a partir de febrero, por efecto de que esta fase fría comienza a desaparecer y comenzamos a transitar en una fase neutra del fenómeno del niño, y por lo tanto, deberíamos también ir hacia una normalización, repito, de la lluvia a partir de febrero, marzo, o digamos, ya durante lo que sería el otoño, deberíamos estar con una situación normal de punto de vista de la lluvia, ¿no? ¿Qué significa la fase neutra del niño y si va a estar durante todo el año? La fase neutra vendría a ser cuando no tenemos anomalías significativas en la temperatura. O sea, ni mucha seca, ni mucho... Exactamente. Podemos tener la fase cálida, que sería anomalías positivas de la temperatura, o la fase fría, que es la que estamos transitando con anomalías negativas de la temperatura, anomalías significativas. Más de medio grado de temperatura hacia arriba o hacia abajo. Cuando decimos fase neutra, que decimos que estamos en ese entorno entre menos 0.5 y más 0.5. Prácticamente no tenemos anomalías significativas en la superficie del océano pacífico, ¿no? Eso significaría fase neutra. Muy bien. ¿Qué se sugiere, Mario, a la población? ¿Estar atentos, bichar el pronóstico? Sí, obviamente que esto, como digo, vamos a empezar a ver este cambio de tiempo, ya lo empezamos a ver en el suroeste de nuestro país, con alguna lluvia, ráfaga de viento, descenso de temperatura. Hay que tener cuidado esta noche, ¿no? Justamente por lo que son las actividades al aire libre, digo, porque podemos tener en la madrugada ya en Montevideo, por lo menos en la Montropolitana, tener ráfagas de viento asociadas justamente a estas tormentas pasajeras, ¿no? Qué increíble. Arrancó, arrancó el desfile inaugural del carnaval ayer, arrancó Dios momo, empezó el agua y empezó la lluvia. El cual. Necesitaba también, ¿no? Bueno, Mario. No falla, no falla. No falla, no falla. Mario, muchísimas gracias por el contacto. Te mandamos un beso. Abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.